Hola amigos, bienvenidos a este nuestro canal. El día de hoy voy a enseñarles a hacer esta deliciosa agua de cáscara de piña con jengibre para desinflamar y bajar de peso. Vamos a comenzar. Los ingredientes son, yo aquí tengo una piña mediana, aproximadamente de la palma de mi mano, la vamos a lavar super bien y la vamos a pelar porque vamos a ocupar solamente la cáscara. Y vamos a ocupar un pedazo de jengibre, uno de los bracitos de este muñequito y dos litros de agua. Eso es todo, muy muy fácil, así es que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, como les digo, lavarla perfectamente bien, nuestra piña y la vamos a pelar. Miren, ya que la tenemos así, esta piña la vamos a poner en el recipiente, en nuestra agua donde la vamos a poner a hervir. Tiene que ser una cacerola porque se va a poner a hervir y como les digo, el pedacito de jengibre aproximadamente es lo que era un bracito o una cucharada y media de jengibre. Si ustedes lo quieren rallar, lo pueden hacer y miren, aquí lo voy a agregar, nada más lo pelan y lo agregan. Y lo vamos a poner a hervir aproximadamente 30 minutos y posteriormente se deja reposar. Ya les subí otro video para hacer la piña en amíbar y es para lo que voy a ocupar esta piña. Esta receta les sirve muy bien porque nos va a ayudar a desinflamar el vientre y también a bajar de peso porque el jengibre ayuda muchísimo. Y miren, les quiero mostrar, aquí ya va a empezar a hervir. Lo vamos a dejar así 30 minutos y listo. Lo pueden tomar bien frío, se toma como agua de uso y este es el resultado. La verdad es que está muy rica y nos sirve para desinflamar el vientre y bajar de peso para las que queremos hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse, regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Que Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Gracias.